Música 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 Hola usuarios del youtube, aquí esta compañero de Oficial Revenge para hacer un conozcamos a Battle City un juego super antiguo de Nintendo que me trae muchos recuerdos de mi hermano y todo lo demás, cierto Revenge? Si weón, este juego culiado era muy bueno yo se que yo lo jugué en un Atari, esta wea po weón Si? en un Atari? Si po weón Hola weón, tipo, bueno el juego consta como modo de construcción, hubo dos jugadores y la wea es weón excelente weón, asi que vamos a jugar solamente la primera vez para para que lo que no conozcan la wea po weón Ya, vamos a partir etapa 1 Listo Música Música Se acabó el conozcamos a gracias Revenge por acompañarnos, adiós Esta igualdad Si Ha Hola weón La gente te dijo ten cuidado conmigo Mi bono, mi bono, mi bono Ya, chao Weón el juego la cagó, chao Música Música Gracias por ver el video.